Este sábado 25 de marzo, México perdió al gran Javier López Chabelo. Famosos del mundo del espectáculo lamentaron su fallecimiento y no dudaron en dedicarle hermosos mensajes y en contar las memorias que tenían con él. Fuimos muchas generaciones, levantándonos los domingos a disfrutar la catafixia y los regalos que daba y era como una ilusión enorme así. Todos los niños decíamos, ¿qué se sentirá estar en el programa de Chabelo concursando? Entonces, fue una cosa maravillosa lo que él logró. Además de que todas las sketchs de comedia que yo veía en la carabina de Ambrosio con él y los programas que hizo, sus películas de Pepito con Chabelo. O sea, es una cosa increíble todo lo que realizó y lo que nos dejó, ¿no? Y para mí él es inmortal, o sea, seguirán nuestros corazones y muy presente. ¿Alguna vez jugaba videojuegos con él? Porque tenía este lado de niño real, ¿no? O sea, a él le encantaban las consolas de videojuegos y me presumía cuando se compraba juegos más nuevos. Y esa parte es típica de los artistas grandes, que siempre hay un niño dentro de ellos que nunca muere. Hace 15 días, que fue mi cumpleaños, me cantó las mañanitas, me cantó las mañanitas a través del teléfono. Un día que estábamos comiendo ahí, yo le dije, porque ese día nos comenzó a contar anécdotas muy padres que nadie sabíamos, nadie. ¿Cómo? A ver, Javier, cuéntanos tal. Entonces nos comenzó a contar todo eso y antes de él me le dije, Javier, déjame mandarte un historiador o yo vengo y vamos a platicar nada más, te grabamos y te entretienes. Y tal, me dijo, sí, sí, Carla, sí, vamos a hacerlo. Un terreno, empecé a pagarlo, luego me quedé sin chamba, me atrasé en las letras, el que me lo había vendido lo podía recuperar otra vez, me demandó, entonces yo tenía, me faltaban casi 24 horas para poderlo recuperar pagando o ya lo iba a perder. Y un día antes de que sucediera eso, yo se lo comenté, que andaba agustiado, andaba tratando de vender mi carro, juntando dinero, era bastante. Estoy hablando hace unos 25 años. Entonces, cuando llegué a la oficina allá en Anápolis, me dio un cheque, me dijo, tú no vas a perder eso. Entonces, son cosas que no lo hace ni la familia, ni la familia. Es un hombre, era un hombre más que generoso, muy amable, muy atento. Yo sé que él ya está bien ahorita, está con Dios, está con Dios, porque era un hombre tan bueno que ahí debe estar con él, a su lado. Ese fue Polo, que era otro, y ahora se va a Javier. Realmente, estamos quedando muy pocos ya, no queda Jorge Ortiz, Rafael Inclán, yo, Corona, Carla Estrada, que no es comediante, pero es parte del grupo y es muy joven, realmente. Pero de los grandes, pues ya nada más nos quedamos. Creo que yo soy el más grande, un año mayor que Javier. Ah, no, Corona es más grande que yo. Una leyenda de Iberoamérica se va, señor. Una leyenda, un ícono de la televisión que queda grabado para toda la vida, su trabajo, su esfuerzo y su talento. Que esté allá también con los niños, con los niños que están con él, que siga dándoles felicidad a los niños que están con él, y porque aquí todavía tenemos felicidad que él nos ha dado durante 50, 60 años. Mi rey, solamente te adelantaste ahí, vamos para allá todos.